La verdad que celebro y felicito al gobierno de Santa Cruz por la decisión de unir a sus medios públicos a través de AMA. Me parece una política pública muy acertada, porque esto implica capitalizar el recurso humano, implica poder realizar nuevos contenidos en conjunto, implica fortalecerse jurídicamente también, al ser una agencia de noticias y demás. Entonces, lo que hoy hicimos es hablar un poco de por qué existen los medios públicos, cuál es la razón de ser, para quiénes trabajamos. Y lo que me tocó a mí desde mi rol de Presidenta del Consejo Federal fue enmarcar un poco eso. También estaba el doctor Miguel Rodríguez, que obviamente puede dar cátedra de todo, pero realmente fue una jornada muy, muy enriquecedora. Y bueno, felicitarlos por este primer año. O sea, están en un proceso de consolidación muy interesante y del cual podemos aprender todos los medios públicos del país. Porque nosotros en Tierra del Fuego no estamos unidos jurídicamente de esta manera aún. Sí trabajamos en conjunto, pero es un paso que vamos a dar próximamente. Entonces, todas estas experiencias son sumamente enriquecedoras. Y bueno, luego la realización del foro por la tarde de hoy, donde estaban todos los medios públicos de la provincia de Santa Cruz, municipales, comunitarios, universidades. Me parece muy importante este intercambio de experiencias y de necesidades. Hay que hablar de lo bueno, de lo que venimos haciendo y lo que no estamos haciendo para poder mejorar. La realidad de los medios públicos, ¿es muy diferente según la parte que nos toque de nuestro hermoso país o no? Bueno, tenemos diferencias, pero por una cuestión de idiosincrasia tal vez. Pero en realidad tenemos muchas similitudes, mismas necesidades y un mismo objetivo. Entonces, las diferencias en ese contexto son mucho más fáciles si estamos unidos en un espacio como es el Consejo Federal, que es un espacio de construcción colectiva. Entonces, tratamos siempre, de hecho, bueno, con el gerente de Canal 9, nosotros trabajamos mucho, estamos muy en contacto permanentemente y de ahí surge lo que firmamos hoy también, que te doy el pie para que charlemos de eso luego. Pero bueno, en realidad no somos muy diferentes. Los medios públicos son siempre cuestionados. Somos, somos, porque soy parte, somos cuestionados siempre. Hoy hablamos un poquito de eso también, ¿no? ¿Con qué liviandad los medios públicos son cuestionados? Y lo que se cuestiona es que no es una inversión, no es considerada una inversión un medio público. Y en definitiva, en estos 40 años de democracia, hoy decía la tarde que lo que hacen los medios públicos es garantizar esa democracia. Es parte de, democracia significa elegir. Y digo, los medios públicos le damos la posibilidad de elegir qué palabra quiere cada ciudadano, ¿no? Porque imagínate el mejor ejemplo, y lo citaba, lo que pasó con la selección argentina y los partidos amistosos. Si el Estado no hubiese intervenido, los derechos de esos partidos... Los tenía un canal privado. Los tenía un canal privado y quedaba remitido a un sector de televisión por cable, que es alrededor del 55, 60% de la población argentina. ¿Qué es lo que pasa en las eliminatorias también? Bueno, a partir de este cambio no, este año no. Este año no, hay que ver y bueno, hay que ver lo que sucede con eso y realmente creo que hay que buscarlo y tenemos que seguir trabajando en políticas públicas que este tipo de eventos relevantes y tan importantes para la sociedad no queden acorralados en un solo sector, porque te comentaba este número que te decía recién, que es importantísimo, porque 18,7 millones de personas en este país no tienen cable. Así que bueno, suscribimos hoy un convenio para que ustedes, los empleados de este canal, puedan ir a Tierra del Fuego, puedan trabajar con nosotros, vamos a estructurar a partir de la semana que viene las etapas en que se van a ir dando esto. Así que nada, yo les propongo que pongan todo de sí para ganarse un premio hermoso, que es poder compartir con otros colegas del país la experiencia de hacer televisión, algo que es tan lindo, tan maravilloso, no sé ustedes, pero yo soy una apasionada de hacer televisión, así que va a ser un enriquecedor para ambos, ¿no? O sea, nadie sabe todo, digamos que nosotros aprenderemos de ustedes y ustedes de nosotros. Es una capacitación intensiva, va a ir desarrollando un poquito de qué se va a tratar. Sí, viste que las capacitaciones hoy no son como antes, no es un librito con una hojita, no, a mí me parece que la práctica, el trabajo delante de pantalla y detrás de la pantalla nos va a enseñar un montón y sean dos días, tres días, una semana, vamos a volver enriquecidos todos.